Camila Limón Reyes y Camila Contreras Allí está aquí, que estén atentos a las cámaras Saludos, saludos para Paco de Limón, Jorge de Limón Y Camila de Limón, para Manuel Contreras que se encuentra Fernando Soliviana, saluditos Y nos vemos como vienen con ellos Elante de la Camila de Limón, Camila Reyes, saludos A Soliviana, saluditos Y el triste se me hace Alejarme de mi casa Alejarles el lecho A mis padres amorosos Te lo gané hoy Hoy seré como mi esposa Padres queridos Échenme su bendición Que tengo muchos años más que tú Y ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aunque todo amarre ese diario Es cierto que llegué a las madres Por eso es que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer Tratándose de cosas del querer Tratándose de cosas del querer Y ya no debo andarte enamorando Y ya no debo andarte enamorando Y ya no debo andarte enamorando ¡Aalaras! ¡A las llamo! A ti se llamó para que se dene como una chica bonita esa noche Para que sea vaina Que sigas aun el tercer número ¡Buenas que vamos a Odia! ¡Buen 30 de ayer! ¡Buenas much Track! ¡Buenos de todas! Un detrato y ese anillito de tres piedritas, ¿por qué me voy? Que sea lo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo. Es tu herida, siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor. Vuelve el destino, marca el camino, en esa vida no hay salvación.